Bueno, y antes de volver de nuevo al Teatro Municipal de Villamartín, recordaros que podéis seguir todas las grabaciones, toda la programación de Canal Sierra de Cádiz en nuestro canal en YouTube y en nuestra página en Facebook, que vaya por los 12.700 seguidores. Si tú todavía no lo eres, no sé a qué estás esperando, porque esta familia no para de crecer. No ganamos papañales, la familia venga a crecer, venga a crecer. Y queremos llegar a los 15.000 y después a los 30.000 y así, así. Así que venga, cuantos más seamos, mejor. Y ahora, como decía, carnaval, carnaval, desde el Teatro Municipal Manuel Fraile de Villamartín. Juan y Sebastián, andandito a paso lento, y a las puertas del Carmen el trasiego, del arroz, los novios y el revuelo, pámaras y coches de caballo, pétalos de rosas por el suelo. Y Sebastián le dice a Juan al mirar, ¿te acuerdas de nuestra boda? Yo con un traje prestado, tú con un pelo de honra. Y a tu dormite tan humilde en el patio de vecinos, con los dulces de tu madre y tres garrafas de vino. Y ahora, mira a los que guapos van, que duro, que no les falta de nada. Qué pena que entonces no fuera tan bonito. Y Juana mirando a su hombre le dice bajito. Ay, yo ojalá que el truco le sirviera yo, que para que dure su amor. De que entonces no se mi Dios y yo, como nos tenemos que ir viendo tú y yo. ¿Te tocó? ¿Te tocó? ¿Habes cómo tienen las personas? ¿Iniciar? Ya, lo que tú gustó. Yo creo que tengo más... ¿Tú gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿La canción de cárcel? Ah, va a cantar. Ah, va a cantar. Bueno, seguimos. Va a cantar hoy nuestra nueva incorporación, ¿vale? ¿Fishay de invierno? ¿Pero de invierno o visión? ¿Pero de invierno o visión? ¿De invierno o visión? ¿Te podías haber puesto un jersey? No, vea. ¿Vale? Va a cantar un pas sobre de Tino también. La verdad es que es precioso. Que de la canción de Cadre. ¿Vale? Que habla... Ahora os escucharéis, sabéis cuál es el huevo. Se lo saben que no. Aunque esto es seguro, ¿no? Sí, sí. Es seguro, vamos. Tengo los martes y los jueves, vuelco en el corazón, mariposas en la barriga. Nada más saber que vi a verte. Y aunque sea de cinco a siete, ya con eso me da vida. Siempre que vi a buscarte, tengo la incertidumbre de verte tampoco. Pero no puedo seré loco. Seré patillo importante. Seré patillo importante. Me tratarás como un padre. La duda me vuelve loco. Y cualquier cosa que me haces, las penas ya me las quitas. ¡Qué rabia que de esperarme pa' que tú me la repitas! Yo sé bien que no me sientes al ladito de tu cama Que no estoy cuando te duermes, que no estoy cuando te bañas Que nunca estoy en tu mañana Pero quiero que tú sepas que no soy un sinvergüenza Necesito que me entiendas que yo quiero hasta tu vera Pero no puedo aunque quiera De cinco a siete pa' darte besos De cinco a siete se vuela el tiempo Y hay que llevarte cash en los moros a ver a tus abuelos De cinco a siete pa' estar contigo De cinco a siete para darte abrazos pa' sentirte hijo Me apuñala mi suerte Dorita para verte y te me has quedado Dormido Bueno, fichas de agua, ¿eh? Mejor que Florentino Mejor que Vinicio Mejor que Brahim Mejor que Brahim Brahim ganar Madrid Brahim Está aguando poco Brahim No entro un caldo ni un caldo Buscarle un cardito Un cardito, ¿qué ir? Claro, eso le vendría divino Un bici de meón yo creo que es entre más el caldo ¿Qué hacemos? ¿Napoleón? ¿Napoleón? Venga Ya lo habéis escuchado, ¿no? Sí Pero ya está He conquistado He conquistado, ¿vale? Los hermanos Carapapa ¿Quiénes son? Nuestros amigos Y yo estoy peleando con todo el mundo, ¿eh? ¡Con todo el mundo! ¿Qué hacemos hija? ¿Qué hacemos hija? ¿Y con el Kike no peleaste? Por ahora no ¡Fartura, ahora! ¡Fartura, ahora! ¡Fartura, ahora! ¡Fartura, ahora! ¡Fartura, ahora! Bueno, pues, arremo... ¡Vámonos! ¡A la calle! ¡Eco, quizás! ¡Ardo, ardo! ¡Ardo, qué hacemos hombros! ¡Yo, barría! ¡Hola, ¿cómo están los hombres trompeta? ¡Vámonos! ¡Vámonos! He conquistado un día medio a Europa Y ahora se rinden a nuestro pie Sigue el avance de nuestra tropa Y hasta Cádiz llegó el francés Con la estrategia bien preparada Pa' atacarte por tierra y por mar La orden fue avanzar y exclamé ¡Oh, la, la! No esperaba una vista tan bella Nada vi comparable con ella Ni Toulouse, ni París, ni Marsella Por eso Napoleona más que verte pensó Cádiz tiene que ser nuestro Este rincón chiquitín es como Monchieri Que dan ganas de cómerlo Sin temor a borrecerlo Así es que Napoleón Aquí se comó Con todas sus tropas Buscando a los carapapas Pa' que no, que escriba Una chiriboda Aattaah A-hah ¡Ah! No... No... Vamos a supongar. Ay, no me voy a... Bueno, vamos a seguir con los hermanos Carapá. Vamos, ya que estamos... Nuestros amigos. Ya que veníamos... Vamos a cantar Paso Doble que sería mi amigo Paco, ¿vale? El año de la azotea, ¿vale? Que fue de los Paso Doble más bonitos de ese año. ¿Tampoco ganó? Todo muy bonito, pero no ganó. Muy mal. Ya. Mi perro gana más. Bueno... Su perro tiene más primero. Vámonos. Vámonos, venga. Doy mi palabra que no te engañaba cuando te decía que aquel xiatarra guardó su guitarra y descansaría que no las musas son tan atrevidas y tan cabriciosas que se colaron sin que lo esperaran en plan revoltosa. En mi delirio suena mi guitarra que vuelve a llamarme. Me vuelvo loco Me vuelvo loco y conmigo mismo empiezo a pelearme pues me recuerda que es que ya no puedo vivir sin cantarte. A su esbrudo me rendí esa noche en que no había voces mi ropa tendía. por la cabeza por la cabeza empezaba a rondarme en esta melodía Me seducía con sus encantos si me leía desesperando venga que cari lo está esperando con mi guitarra la cruza mi hermano la vela y la luna son elementos más que suficiente pa' que me caliente y se arranque mi pluma un paso doble un paso doble es sencillo hacerte quería de los que quedan en la azotea pa' toda la vida con mi guitarra la cruza mi hermano la vela y la luna si encima en la tacita una molotrita a mi me parió y correr por mis venas sangre de cobrero como escapo yo de ese veneno si es que no puedo si es que no puedo si es que no puedo te digo que no salgo ya los diez minutos de atención de menos bueno 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 armemos a cantar un solito cada uno iremos finalizando hay otros compañeros ahí que tienen que cantar vale va de nuevo mi amigo Paco va a estrenar un paso doble aquí para todos ustedes en inglés en inglés en inglés en inglés es un paso doble es un paso doble es un paso doble ya que se ha quedado ya vale de Juan Carlos Aragón si me equivocaba no se notaba en verdad estaba en italiano, gaditano, de pato el pellete vale yo me enamoré de ti leo cantando en reggaeton cantando en reggaeton cantando en reggaeton me enamoré de ti yo me enamoré de ti y tu grupo de lo que ha grabado ya lo podemos versión eh James y Arango por que no bueno vamos ya vale si si claro ¡Gracias! Yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales, desde entonces no sé si vivir o morirme a raudar, pero ya me enamoré. Y como con los corazones, nunca ganan razones, mis razones las voy ya a perder. Ya sé cuál es tu ventana, por si se abra algún día, la luz de cada mañana se mete en tu cama y te dé la alegría. Con las manos vacías, abrás la que yo sabía que fue tu ventana. Y si pa' mi gaditano algún día la abré, que sepas que yo tu mano no se la pido a tu padre. Tu padre tiene la suya, así que he puesto a pedir, si yo pidiera la tuya, como tu mano ya es tuya, te la pediría a ti. Te estoy pillando la mano, dámela por carnavales. O me sigo a tu padre y le digo que te amo y... Que pa' colmo de mares, salgo en carnavales y salgo en carnavales y salgo en carnavales. Es que he tenido una garra peor ahí, me está pagando por culo. ¿Está bien? Muy bien. Está bien, ¿eh? Ya no sé ni cómo cantarlo yo, pero me va a cantar ahí. Bueno, mira, tú te lo sabes. Siga, por favor, es una cosa. Voy a cantar un par de ellos con el sello. ¿Qué, Vichera? Canta uno o dos. ¿Qué? Yo canto otro. ¿Canta uno en el sello o cualquier? Aprovechando que hoy viene Sergio que sale conmigo en la Chirigota, vamos a cantar una cosa que cuando voy con ellos no suelo cantar de mi Chirigota nada. Pero aprovechando que está aquí vamos a cantar un paso doble de la Chushería dedicada a los abuelos, ¿vale? De la Chirota del Camino. Que bien sabía los caramelos que se sacaban cuando chiquillos de sus bolsillos nuestros abuelos. Un caramelo, un truco trato, siempre sujeto a esos vecinos interminables pero impagables que dan los nietos. Un caramelo, un caramelo, así es la vida, que te da momentos dulces pero hay que tragar salida. Y un papel que siempre nos envuelve, un papel que siempre nos envuelve, un papel que hay veces que se pierde, un papel que es lo que encierra tu interior. Ese es el caramelo, ese es el caramelo, el dulce, el verdadero, lo que sí tiene sabor. Que la vida es así, un regalo pa' ti, que cada segundo poquito a poco se faladea. Que la empieces a probar, que la empieces a gustar, se va consumiendo, desaparece y en la sequea. El día que perdimos a nuestros abuelos, nunca comprendimos a dónde se fueron, yo que voy pa' abuelos. Y a pronto me toca, ahora pruebo un caramelo y ya sé que está en el cielo, en el cielo de mi boca. En el cielo de mi boca. Voy a cantar yo una cosita más alegre. Bueno, pues ahora vamos a hacer una cosa pa' compensar, después de esto vamos a cantar otra cosa más alegre que tú. Unos cuantos de cosas. Vamos a cantar como menos ese tío, pa' que no se vea, ese tío. Un chistecito de ustedes, tío. X. X, Antonio. Una bolita, una bolita. Bueno, para ir finalizando, ¿vale? Voy a cantar yo un pasoble de Juan Carlos Aragón, del año de los condenados, que le hizo él un homenaje a la mujer. A todas las mujeres que estén. Aplausos. 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 La mujer es enemiga del hombre que la enamora. No soporta que su vientre, su pecho y su vida entera se derrumpen en el patio de su cárcel de señora. La mujer es la mujer, una patria sin bandera. La mujer es madre de las madres de los hombres que han nacido. La mujer de comprar corazón al condenado arrepentido. La mujer es sabana y mantela, abandonada y escondida. La mujer es fin de la mujer y es el principio de la vida. La mujer siempre estará junto al cañón por defender a las mujeres, a las mujeres. Y una mujer es un mundo de continente profundo y orillas deshabitadas. Una mujer es la tierra, la primavera y la guerra, la religión de la cama. Una mujer es la caña y en las sombras frescas del mañe. Una mujer es candela, una mujer es la gloria. Pena, condena y victoria, retoño a madre y abuela. Si Dios no tiene pagado, que es que nunca se encontraba su compañera. ¡Aplausos! Gracias. Bueno, para finalizar, ¿vale? Muchas gracias de verdad a todos, un ratito como yo aquí en carnaval con ustedes, espero que haya estado a gusto, un poquito frío, ¿no? Pero bueno, esperemos habernos calentado. Si venimos el año que viene con guantes, con olor, y compramos dos calentadores y los ponemos ahí, ¿viste? Que hasta con frío, hasta con frío, ojito, ¿eh? Esto así, esto con altitos. Canta ahora los compañeros de... Esto es ahí, pero nada de una cuarrería toda. ¿Qué, imagínate? Os veamos ahora, ¿vale?, con los compañeros de Nersheri, y nos vamos a despedir con un paso de los hermanos Carapapa, que se ha hecho... Casarse. Que se ha hecho muy famoso en las bodas, ¿vale? Tampoco, tampoco gano ese año. Yo no me van a nunca pisar. Gané yo. ¿Vale? Nada, muchas gracias, ¿vale? Tú sabes cuánto te quiero, me pongo a usted. Vamos ya. Vámonos, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Tú sabes cuánto te quiero, tú sabes que eres mi vida. Ya dale, este. Eso te di a miedo. Espérate que yo... Es que ha entrado en el sitio. Una almohadita... Tú quieres una almohada... Y una mantita encima... Ya queda una, ahora me ha pillado. Vámonos, ¿vale? Vámonos, venga. Vámonos, Paco, y yo, mira. Tú sabes cuánto te quiero, tú sabes que eres mi vida, por eso tenía miedo de que llegara este día. Me quedo sin tu sonrisa, tus besos, con prisa, de cada mañana. Recordaré, mientras vivas, como se quedaba tu olor en la cama. Si tú fuiste de mi locura, yo fui sin buscarlo, tu primer amor. Y recordaré aquellos paseos, agarrados de la mano, junto por el parque, por la playa, cómodo enamorado. Hoy veo en tu cara y en la mía todo el tiempo que ha pasado. ¡Como he sentido celo y como el miedo me calabaste los huesos! ¡Como he sentido celo y como el miedo me calabaste los huesos! ¡Como supe que otro hombre era el dueño de tus besos! Y aunque te vas, no me dejas. Con el corazón perdió, aunque no lo quise ver hace tiempo que sé... que te he perdido. Y al que te mío la suerte, al que le entregas tu amor, ojalá llegue a quererte solo la mitad que dio, y que se merezca tu amor cada día. Que por Dios te cuide, que yo solo quiero verte feliz, vida mía. Agárrate del brazo, mi niña sin tindida, ni un beso a tu padre que no hay en el mundo, no me ama. ¡Bonidad! Terminamos por esta noche. Mañana ya sabéis que es jueves y no hay Club de la Buena Gente. Nuestro Templo ocupa la actualidad política mañana, jueves, en Pueblo Abierto con Antonio Romero. Pero el viernes, aquí estaremos, a partir de las 9 y media de la noche. Hasta ese momento, que seáis buenos y buenas. No como yo. Adiós. No como yo. Adiós. Por favor. Pásame. Gracias por ver el video.